En marzo de 1922 el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical designa la fórmula presidencial para las elecciones que estaba compuesta por Marcelo T. de Alvear y Elpidio González. Y Goyen decía que Alvear iba a convocar a los ricos y que Elpidio González a los políticos de comité. Igual Alvear, muy radical que digamos, no parecía, ¿no? No, era de prosapia oligárquica, era descendiente directo de Carlos María de Alvear, pero fue un revolucionario en los años 90 con la revolución del parque, después estuvo entre los primeros diputados radicales electos en 1912, después de la ley Sáenz Peña, y tuvo una labor parlamentaria bastante buena. Y le ganan las elecciones a los conservadores por paliza, ¿no? 460.000 votos contra un poco más de 200.000. Claro, así es. Pero a poco de llegar al poder va a asumir posturas conservadoras. Va a convocar al gabinete a gente del círculo del poder, de las familias tradicionales, y en 1924 se va a enfrentar con Iri Goyen creando la Unión Cívica Radical Antipersonalista, que significaba de alguna manera dos estilos, ¿no? Que tenían que ver con modalidades metodológicas, pero también con diferente origen social. Durante los años de Alvear, el Ejército adquirió un notable protagonismo, y dos personajes llamados a tener un lamentable papel en la historia argentina, se iban posicionando y ascendiendo en su carrera hacia el poder. El ministro de guerra, Agustín Pejusto, logró que el presidente elevara los gastos militares de un 12 al 20% del presupuesto nacional. El otro personaje era José Félix Uribudo, quien dirigía la Inspección General del Ejército. Es por esos días que se produce una de las más claras manifestaciones de la amenaza golpista. En un acto por los 100 años de la batalla de Ayacucho, en Lima, el escritor argentino Leopoldo Lugones, pronuncia su famoso discurso, La Hora de la Espada. Ha sonado otra vez la Hora de la Espada. Así como esta, hizo lo único enteramente logrado que tenemos hasta ahora, la independencia, hará el orden necesario. Implantará la jerarquía indispensable y la democracia malogrado, fatalmente derivada, porque esa es su consecuencia natural hacia la demagogia y el socialismo. El sistema constitucional está caduco. El Ejército es la última posibilidad de organización jerárquica que nos resta ante la disolución demagógica. Con Alvear vuelve al poder uno de los sectores del liberalismo conservador argentino, ¿no? Sí, sí, los mal llamados liberales argentinos, que en realidad eran conservadores. Ya por aquel entonces pensaban que la educación y la salud eran gastos y no inversión social a largo plazo. De hecho, Alvear recorta el gasto público. Es curioso que siempre los que más hablan de recortar el gasto público piensan en educación o en salud antes que en recortar en presupuesto militar o los subsidios a empresas privadas, ¿no? Sí, sí, está cual. Con esa filosofía los alvearistas echan empleados públicos y frena la importante inversión educativa que había comenzado Irigoyen. Ahora, si tuviéramos que destacar algo de la gestión de Alvear, ¿qué sería? Probablemente su política petrolera. Recordemos que uno de los últimos decretos firmados por Irigoyen fue la creación de YPF, la primera empresa petrolera estatal del mundo. De alguna manera, Alvear continúa esa política nombrando al Frente de YPF a Enrique Mosconi que va a llevar a la empresa a los más altos niveles mundiales. En 1910, Roque Sáenz Peña creó la Dirección General de Explotación del Petróleo. Su objetivo, conseguir que algún día nuestro petróleo fuera nuestro principal combustible. Pero no funcionaba. Los obreros paraban por mejores condiciones de trabajo. En los yacimientos faltaba agua. Las destilerías eran demasiado chicas. Habían pasado 12 años. Fue entonces cuando Irigoyen, casi yéndose, firmó su decreto. Y nació Yacimientos Petrolíferos Fiscales, la primera empresa petrolera estatal del mundo. YPF descubrió más del 90% de las reservas de hidrocarburos del país. Fundó pueblos, sembró estaciones de servicio en todos los caminos. Pero fueron gobiernos argentinos los que se encargaron de destruirla. Primero, la dictadura militar y Martínez de Vos. El plan para vender YPF era sencillo. Mentir, acusarla de ineficiente y endeudarla hasta el cuello. Venea se ocuparía del resto. Hubo despidos masivos, plantas cerradas, pueblos sin futuro. En 1996, los habitantes de Cutralcó, en Neuquén, desesperados, cortaron una ruta por primera vez. Una bala de la policía asesinó a Teresa Rodríguez. Nacía el movimiento piquetero y otro sueño nacional. Estaba muerto. Nacía el movimiento piquetero. Nacía el movimiento piquetero. Nacía el movimiento piquetero. ¡Gracias!